La próxima semana viajará la comitiva de equipo técnico y funcionarios a China, tras establecer relaciones diplomáticas con el gigante asiático. Los representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada criticaron que no se haya incluido a los empresarios. Para la ministra de Economía es importante primero tener un acercamiento oficial, para luego establecer reuniones con los sectores productivos. La primera visita de una representación gobierno y el primer encuentro entre las autoridades gubernamentales es para trazar unas rutas de trabajo. Yo creo que la lógica de cualquier ciudadano está en que primero tenemos que hacer el acercamiento oficial y trazar justamente los encuentros que deben de seguir para concretar las mejores oportunidades. Pero también hay sectores como Villa Campesina que tienen grandes expectativas para el intercambio de tecnología y oportunidades con el país asiático. En China Popular hay grandes tecnologías y que esas tecnologías van a ser trasladadas en gran parte para el sector agrícola de El Salvador. Otro de los temas que ha sido blanco de críticas por los empresarios salvadoreños es el anteproyecto de ley para la zona económica especial, en la que aseguran excluye la oportunidad de inversión para empresarios locales. Pero pura lógica nos da a entender de que no puede ser que estemos quitando del beneficio de una ley de esta naturaleza a los salvadoreños y a los salvadoreños que hemos estado pagando impuestos en el pasado. Entonces son cosas que no tienen absolutamente ningún sentido, ninguna lógica. Para poder redactarlo de una manera que sea comprensible porque no ha sido desde ningún punto de vista que se incorporó para ser excluyente, ¿verdad? Ayer lo explicábamos, se lo explicábamos. Lo que pasa es que el presidente de la ANEP se levantó en el momento que yo estaba explicando exactamente esta parte. La titular de Economía detalla que realizarán modificaciones del artículo 9 de esa ley para una mejor interpretación. Lo que actualmente plantea ese anteproyecto es que ninguna sociedad con inversión puede participar en la zona económica especial. Para ello se tendría que crear otra sociedad. Esta iniciativa involucra a 26 municipios de distintos departamentos del oriente del país. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.